Hola, buenas noches, es Guadalupe, para aquellos que están en Zoom y para los aquí presentes, Guadalupe Castillo, Presidenta de la Asociación Panameña de Medicina Crítica, ante todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema tan bonito que vamos a estar compartiendo y escuchando las experiencias de nuestros colegas del hermano país de Costa Rica relacionados al tópico de trasplante de pulmón y trasplante cardíaco. Es para nosotros un orgullo que los compañeros aquí presentes estén compartiendo esta información. Queríamos darle la bienvenida y agradecerles al grupo de trasplante que están de aquí de Ciudad de Panamá, las coordinadoras de trasplante que nos están acompañando el día de hoy en esta actividad académica y bueno, aquí el punto está en ir sembrando la semillita, ponernos creativos, como quien dice, a ver cómo nos ponemos creativos y cómo podemos ir por lo menos cada vez más cerca hacia ese objetivo. Los hermanos de Costa Rica, pues, están bastante cerca de nosotros, nos pueden colaborar, nos pueden orientar, así que tenemos que aprovechar las oportunidades. Bueno, entonces, sin más, le voy a dar la palabra al doctor Alfredo Matos. Hola, buenas noches. Gracias, Lupe. Bienvenidas, las Spice Girls del grupo de trasplante de órganos del complejo hospitalario. Ando buscando a Enrique Hudson, que no lo veo. En verdad, agradecemos a la empresa Sandoz por esta gentileza, pero quería agradecer más seriamente al licenciado Hudson, que gracias a él estamos aquí hoy, ya que hace tres días esto estuvo en peligro, pero él logró resolverlo, así que queríamos agradecerle personalmente a él que está allá afuera. Y bueno, felicitar a los profesores de Costa Rica, del hermano país de Costa Rica. Estamos muy agradecidos por esta colaboración académica. Y le damos el micrófono a la doctora Castillo para que haga la presentación formal de ellos. Gracias. Ok, bueno, tenemos dos conferencistas el día de hoy. El doctor Rodrigo Chamorro es cirujano cardiovascular del programa de trasplante del Hospital de la Caja de Seguro Social de Costa Rica. Y de igual forma, tenemos al doctor Julián Arias. Él es parte de también médico intensivista, parte de este programa de trasplante, también ecmólogo. del Hospital de la Caja de Seguro Social también de Costa Rica. Entiendo, hace quizás tres semanas estuvimos justo por allá, compartiendo con los colegas tópicos académicos y entiendo que tienen casi 60, Julián, doctor Chamorro, 60 trasplantes pulmonares. Son 57 cardiotorácicos, son 39 cardíacos, 3 bloques y 15 pulmones. Excelente. Así que sin más, pues entonces escuchemos a los profesores. Gracias a todos. Bueno, si quieren empiezo, porque creo que así está el programa. Buenas noches. Les agradezco muchísimo la invitación. Primero, sabemos que están atravesando por una situación complicada como país. Y pues nosotros aquí, hermanos cercanos, deseándoles que vuelvan rápidamente, verdad, a una situación de paz social. Y sabemos que así va a ser en poco tiempo. Es muy común esto en nuestros países. Nunca podemos abstraernos de que somos subdesarrollados y vamos a tener altos y bajos, verdad. Entonces, les deseamos que pronto se restituya la paz social en el hermano país panameño. Luego, yo quiero presentar un poco nuestra experiencia. Es una experiencia pequeña, humilde. Desde todo punto de vista, nosotros como país pequeño, verdad, con población pequeña, para nosotros es muy difícil hacer números, verdad, como lo hacen potencias o como lo hacen países más grandes. Por temas de población, a veces es muy difícil hacer casuística en ciertas patologías. Entonces, queremos presentar una experiencia que es pequeña, pero por lo menos nosotros sentimos que hemos logrado dar los primeros pasos y han sido, ha sido una experiencia de 15 años. Voy a iniciar la presentación. ¿Cómo hacemos? ¿Me tienen que poner de como presentador para pasar mis filminas? Ya está habilitado, doctor. Ok, voy a. Vámonos. Compartir. Voy a compartir pantalla. Ok. Perfecto. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, vemos el desktop del, de la tableta, del celular. Ok. Sí, ustedes saben, siempre me acostumbré a dar las charlas con, con cómo se llama, con, con tableta. Y yo sé que es muchísimo más cómodo y todo, perdón, y lastimosamente. Muy bien, vamos a. Arranco. Ok. Es, es, quiero, queríamos presentarles una experiencia pequeña, ¿verdad? Somos un país pequeño. Tenemos una población de cinco millones y medio. El hospital Calderón Guardia es un, el primer hospital de la seguridad social. Pero, lastimosamente, fue el hospital más rezagado históricamente. Teníamos dos hospitales más en el área metropolitana, que es el San Juan de Dios, que es como el hospital más grande, más antiguo. Y el hospital México, que fue el hospital de la selección de profesionales de lujo, ¿verdad? En, en, en su, en su momento. El Calderón quedó relegado. Nos llamaban por muchos años el Galerón Guardia, ¿verdad? Y les voy a enseñar la foto. Vean ustedes, ahí está el, el, el edificio del centro. Esto es muy, muy, muy característico de nosotros, ¿verdad? Los latinos. Vamos haciendo todo por pedazo, ¿verdad? Cuando se cae algo, construimos otro y nosotros se nos quemó un edificio y nos pasamos a, se inauguró de casualidad uno y ahora estamos 10, 12 años después trabajando en el edificio que se quemó, no, en el, en el edificio nuevo que repuso el que se quemó hace 12 años. Así funcionamos, ¿verdad? Esa es una característica, pero, pero, pero por lo menos ahí, ahí vamos. Vamos, vamos, este es nuestro nuevo edificio. Aquí tenemos la suerte de tener en el séptimo piso una unidad de cuidados intensivos. La doctora Castillo estuvo por acá, es una unidad que tiene mucho mejores condiciones que la unidad que teníamos anteriormente y pues nos permite, nos ha facilitado un poco el trabajo. Nosotros iniciamos estos programas en condiciones bastante lamentables y yo, yo se los voy a enseñar en ciertas fotos. Eso no nos detuvo, realmente el programa empezó hace aproximadamente 15 años. Quiero poner este caso clínico, este es un, una paciente en ese momento, en el 2011. Estaba en una situación, en una falla cardíaca, nuestro programa llevaba aproximadamente nueve trasplantes en ese momento, no eran muy conocidos. Y había médicos haciendo todo tipo de terapia para la falla cardíaca a esta paciente. Había un centro aquí que era un centro de dudosa reputación que manejaba células madres, hacían una liposucción y de repente aparecían células madres y se la inyectaban intravenoso. Y esas células, alguien esperaba que se pegaran en el corazón y que la paciente mejorara. Eso se lo estuvieron haciendo por cuatro meses. El esposo desesperado hace una solicitud a un hospital privado en Houston para que le coticen un trasplante. Y ahí está, esta es la nota que le responden al esposo de la señora, donde le dicen que sí, que pueden analizar el caso. Para analizar el caso, para la evaluación inicial son 35 mil dólares y en el caso de que sea aceptado y que se logre conseguir un donante, pues el costo son 400 mil dólares en el momento en que se interna y posteriormente 50 mil dólares por año para el seguimiento postoperatorio, incluyendo medicamentos. O sea, si realmente analizamos estos números, es muy poco probable que una persona promedio en nuestros países pueda, pueda, tenga esa posibilidad. Y si tiene la posibilidad económica de hacerlo o tiene un seguro, posiblemente no le va a llegar ningún órgano por la legislación que tienen la mayoría de estados en los Estados Unidos, donde van a entrar a una lista de espera en una condición. De suma dificultad de poderse operar, porque si no me equivoco, entran en una relación de 10 a 1. Por cada 10 órganos se le va a dar uno a un extranjero. Entonces, la posibilidad de que en ese mercado de órganos un paciente que está pagando o que tiene un seguro logre llegar a obtener un órgano cadavérico es prácticamente imposible. Entonces, definitivamente sabemos que las condiciones que tiene un paciente en nuestro medio son, son muy complicadas en un país desarrollado. Esta es la evolución del trasplante cardíaco en el mundo. En este momento ha habido una tendencia a aplanarse la meseta, ¿verdad? Esto es por el advenimiento de tecnología, medicamentos, nuevas terapias que mejoran mucho la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca terminal y los nuevos dispositivos de asistencia ventricular. A diferencia del pulmón, que si ustedes hacen una revisión de la estadística, definitivamente va hacia arriba de una manera totalmente vertical, ¿verdad? Sabemos que el pulmón lastimosamente más de oxígeno para un paciente ambulatorio no existe, ¿verdad? Es oxígeno, oxígeno, más oxígeno hasta que ya llega a una cantidad de oxígeno donde ya para el paciente se hace muy, muy complicado estar cambiando cilindros y todo. Y definitivamente hay pocos medicamentos y pocas terapias que puedan ayudarle a este paciente, ¿verdad? Es un paciente que vive en una situación de salud realmente deprimente, ¿verdad? Hay muy poco que se puede hacer para ayudar y mejorar o paliar esa situación. Eso los neumólogos nos lo pueden decir muy, muy claro, como es la calidad de vida de un paciente con enfermedad pulmonar terminal. Y de último tenemos bloque cardiopulmonar que definitivamente en el mundo ha ido desapareciendo. Ya para el año 2016 solo se hicieron 50 en todo el mundo y yo creo que han tendido a desaparecer por malos resultados y porque se han sido reemplazados por el trasplante de ya sea de pulmón o de corazón. Bueno, más apoyo de asistencias, principalmente ECMO. Ok, cuando hablamos de trasplante, nuestro primer, ¿cómo se llama? El talón de Aquiles es la posibilidad de obtener donación cadavérica, ¿verdad? Ya nuestros órganos torácicos son de donación cadavérica, no son de donantes vivos relacionados y definitivamente dependemos de la donación, de la captación y de la donación. Definitivamente es algo en lo que hemos estado trabajando, la caja costarricense de seguro social ha trabajado muchísimo formando equipos, pero desgraciadamente hemos tenido altas y bajas. La pandemia, a pesar de que trasplantamos mucho en la pandemia, definitivamente la tasa de donación cayó, no sabemos la razón, pero sí tuvimos una caída. Este año, pues hemos visto un cambio, ha habido una mejoría y creemos que va a haber un aumento en el siguiente semestre de este año. Definitivamente hace donación multiorgánica, usualmente utilizamos varios órganos, utilizamos pulmones, corazón, hígado, tenemos dos hospitales, bueno tres con el hospital de niños, hospitales que hacen trasplante hepático, tenemos cuatro hospitales que hacen trasplante renal y solo uno, el hospital Calderón Guardia, que es el que se encarga del trasplante cardiotorácico. Ok, definitivamente esto necesita mucha coordinación, es un tema que hemos ido desarrollando entre varios hospitales, hemos recibido entrenamiento internacional, la mayoría de personas que trabajan en el tema de coordinación, se ha ido a formar a varios lugares, la enfermera que trabaja con nosotros se formó en Argentina y después tuvo la posibilidad de ir a España, y la mayoría de médicos que trabajan en el tema de coordinación han tenido una formación adecuada, ¿verdad? Vean ustedes, este es parte del proceso, esta foto son los primeros 10 años de trasplantes, no, perdón, los primeros 10 pacientes de trasplante, aquí hay que agregar a la muchacha que se hizo la solicitud para trasplantarse en Estados Unidos, ese es parte del equipo de cirujanos que iniciamos el proceso encabezados por el doctor Carlos Salazar Vargas, que hace unos años se acogió a la pensión y el equipo continuó trabajando. En esa imagen tenemos los primeros tres pacientes, vamos a ver si puedo usar el cursor. Ahí está, aquí lo tengo. Ok, estos tres pacientes están vivos y este paciente, esta muchacha de la primera foto falleció, fue una paciente que tuvimos ciertas dificultades con el apego al tratamiento, la paciente tenía ciertas dificultades con el apego al tratamiento, si entraba en conflicto con la madre y dejaba el tratamiento y fue haciendo rechazos y tuvimos lastimosamente, perdimos el órgano dos o tres años después, los tres pacientes que estaban en el centro, la señora del centro, ella es la primer trasplantada cardíaca, tiene 15 años de trasplantada y tiene muy buena calidad de vida, el año antepasado ingresó con un cuadro de dolor torácico y de falla cardíaca y tenía una lesión en arteria circunfleja que estaba condicionando esa fracción de eyección y su función cardíaca, se le colocó un estén y realmente está en muy buen estado general, en este momento la niña que está acá es una trasplantada cardíaca y renal, nosotros la trasplantamos cuando tenía 15 años y ahora tiene 23 años, tiene muy buena calidad de vida y este muchacho es el segundo trasplantado de ese primer grupo que tuvo dos hijos más de trasplantado, tiene 5 hijos y ya la primera, la hija mayor le dio un nieto, tiene aproximadamente 14 años de trasplantado, este muchacho fue un muchacho basquetbolista, bastante alto, tuvimos mucha dificultad para conseguir un corazón del tamaño, pesaba 105 kilos y tuvimos un problema muy posiblemente de rechazo a mediano tiempo y falleció unos años después de trasplantado. Ok, esa muchacha Doris, Doris fue la paciente de la, ¿cómo se llama? De la nota, de la carta, nosotros la logramos trasplantarla, fue la paciente número 10 de nuestra experiencia, vean ahí, ahí está parte del equipo, ahí está el doctor Arias, ¿verdad? Y hay unos cuantos miembros, falta mucho, o sea, falta mucha gente en esa foto. Ese es parte del equipo, ¿verdad? Inicial con el que arrancamos nuestra experiencia, que fue en trasplante cardíaco. Vean ustedes, esa es la evolución más o menos de la cirugía compleja que fuimos agregando. En el 2003 abrimos el servicio de cirugía cardíaca, este hospital, era el hospital, como les dije yo, el galerón guardia, era como un galerón, era el hospital menos complejo, no tenía ni siquiera en ese momento cirugía cardíaca y nosotros abrimos ese programa en el 2003, crecimos, ¿verdad? Y cuatro años después decidimos iniciar el programa de trasplante cardíaco, empezamos a hacer cirugía en cerdo, ¿verdad? Nos lo exigió la dirección. Había personas formadas en muchos lugares del mundo, yo personalmente yo me había formado en la Fundación Favaloro y ahí había tenido experiencia en trasplante cardiopulmonar. Y pues sumamos todo este conocimiento, venían intensivistas como el doctor Arias, que venían formados en Bélgica, ¿verdad? Y decidimos, pues, ascender un escalón e iniciamos el programa de trasplante cardíaco en el 2007. Tenemos 39 pacientes trasplantados de corazón, ahí hay un error en esa diapositiva. En el 2013, quisimos aumentar la complejidad y ante una necesidad muy importante de patología pulmonar terminal, iniciamos el primer programa de trasplante pulmonar. Este primer trasplante pulmonar vino asociado a la solicitud de un ECMO. En ese momento, ya el trasplante pulmonar se estaba realizando bajo ECMO veno arterial y entonces ese paciente puso un recurso de amparo y nos compraron la primera máquina, lo cual nos permitió iniciar un programa de ECMO en nuestro hospital. Vean ustedes cómo a veces, tal vez los números no son muy importantes en trasplante, pero todo lo que viene asociado, ¿verdad?, el beneficio colateral que viene asociado a los programas de trasplante hace que se beneficien muchos pacientes. Vean ustedes nosotros, un aparato que llegó en el 2013 para un trasplante pulmonar, años después nos permitió tener aproximadamente 200 y pico de pacientes colocados en ECMO. Durante la pandemia se colocaron 80 y pico pacientes con una mortalidad del 50%, o sea, prácticamente la mitad de esos pacientes salieron y regresaron a sus casas y fue un beneficio que se consiguió gracias al desarrollo del programa de trasplante pulmonar. Ok, seguimos soñando y dijimos, bueno, ya tenemos una asistencia sistémica, pero sabemos que es una asistencia cardiopulmonar o cardíaca de corta estancia o de corta duración y necesitamos pasar a algo más complejo. Ok, un segundo, hoy vamos a continuar. Esta es la experiencia, este fue nuestro primer trasplantado de pulmón. Como íbamos arrancando, era un programa nuevo, sabíamos que trasplante pulmón era mucho más complejo que trasplante cardíaco. Empezamos con el primer paciente con un trasplante unipulmonar y posteriormente fuimos, los primeros tres pacientes los hicimos unipulmonar y los siguientes doce pacientes ya son trasplante bipulmonar, donde ya fuimos adquiriendo un poco más de habilidad y de experiencia en la parte quirúrgica principalmente. Ese es el primer trasplantado pulmonar, se trasplantó al lado derecho, esa es la primera anastomosis bronquial, este es nuestro talón de Aquiles en trasplante de pulmón. Esto es uno de los problemas más serios a corto, mediano y largo plazo, las deicencia bronquiales, las estenosis bronquiales y los problemas relacionados al bronquio. Y este es nuestro último paciente, este paciente se operó hace 15 días, esa foto se tomó 15 días después de trasplantado, es un trasplante bipulmonar, esos son los pulmones ya colocados. En un paciente que tenía un síndrome de inmunodeficiencia congénito por deficiencia inmunoglobulina, hacía infecciones a repetición pulmonar, y el comportamiento fue el de una fibrosis quística. Vean nuestro primer trasplantado de pulmón junto a una trasplantada de corazón y ese fue nuestro primer servicio de rehabilitación cardiopulmonar. Vean ustedes cómo iniciamos, esas fueron las condiciones en las que arrancamos y no les pongo las fotos de la UCI quirúrgica donde iniciamos nuestra experiencia porque definitivamente nos ponemos a llorar de acordarnos. Sin embargo, privó más el deseo y el esfuerzo de la mayoría de profesionales y nos permitió irnos desarrollando en esto. Ya definitivamente las condiciones actuales han mejorado mucho. este es el primer trasplantado de pulmón. Ahí estamos insuflando ya después de las anastomosis el pulmón. Y este es un trasplante bipulmonar que se hace con una incisión bastante grande, un plan shell, a través de todo el esternón. Ok, pasamos entonces a la experiencia con ECMO y como ya creo yo que el doctor Boris de Gracia hace unos meses les presentó estas diapositivas, pues tuvimos una experiencia previa a la pandemia. Creo que se habían hecho como ciento y pico de pacientes de distinta patología pulmonar. Habíamos iniciado ya, se había tenido experiencia con pacientes con H1N1, ¿verdad? y infecciones y síndrome de distracción respiratorio de origen bacteriano. Y la pandemia definitivamente nos disparó la utilización. Llegamos o llegó a tener la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, 13 pacientes al mismo tiempo en ECMO. Curiosamente no teníamos 13 máquinas, teníamos 11 máquinas. Varias eran prestadas de otros hospitales y utilizamos dos Centrimag que se habían adquirido, se colocaron con oxigenador y se usaron como ECMO. Por eso logramos tener 13 pacientes al mismo tiempo conectados a la máquina. Luego en el 2019 iniciamos esta experiencia de asistencia ventricular. Se compraron dos Centrimag y tuvimos nuestro primer paciente, un paciente con una falla cardíaca, llegó a un Intermax 3, se deterioró y decidimos ponerle una asistencia ventricular izquierda. Ahí está el paciente varios días después operado, ahí está la centrífuga, ahí está el tablero del Centrimag izquierdo. Y ese es el paciente en el proceso de rehabilitación. Desgraciadamente con este paciente tuvimos una espera de aproximadamente 3 meses por un corazón que no llegó y al final se tomó la decisión y el hospital incurrió en el gasto de comprar una asistencia ventricular ambulatoria. Digamos, se colocó el primer HeartMate 3 en Costa Rica y creo que en Centroamérica. Nosotros pusimos ese Centrimag y el primer HeartMate 3 que se colocó en Argentina se colocó dos o tres semanas después. Fue el mismo equipo que nos vendió acá, el que fue a la Argentina. En Argentina, por supuesto, habían puesto todo otro tipo de asistencia ambulatoria, pero el HeartMate 3 todavía no lo habían colocado. Esa es una tomografía de este paciente. Hemos colocado cinco pacientes en Centrimag. Hemos tenido una pequeña experiencia en asistencia ventricular. Este es el aparato, es una centrífuga eléctrica que se coloca en el ápex del ventrículo izquierdo y devuelve la sangre a la aorta ascendente. Este aparato, por supuesto, lo viene a poner un próctor de Estados Unidos. Eso para nosotros es bastante, ¿cómo se llama? Cómodo, ¿verdad? Porque aprendemos a primera mano. Solo hemos colocado un HeartMate 3 o solo se ha colocado un HeartMate 3 y el paciente estuvo un año con el aparato hasta que tuvo un problema. No sabemos la razón, empezó a trombosarse el aparato y se terminó trasplantando. Este es el joven que estaba saliendo a la casa con... No quisimos usar, ¿verdad?, para la prensa el término de corazón artificial, a pesar de que en muchos lados se utiliza, sino la información se dio de que era un dispositivo que sustituye una de las cámaras ventriculares. Posteriormente, incursionamos en tromboendarterectomía pulmonar para hipertensión pulmonar crónica. Hemos operado tres pacientes. Es un programa que nos ha costado realmente los tres pacientes que hemos operado han sido en una condición bastante avanzada. Hemos tenido el último paciente falleció y para uno como cirujano y para el equipo es a veces frustrante, ¿verdad? Lastimosamente en estos programas uno tiene que saber que van a haber muertos y que hay que pasar la página y hay que continuar. O sea, la curva de aprendizaje es dolorosa, ¿verdad? Principalmente para los pacientes y para el equipo, ¿verdad? Por eso es que en muchos lados se hace una cosa y no se vuelve a hacer nunca más, ¿verdad? Yo creo que eso es algo, un consejo para los cirujanos de que lastimosamente van a haber muertos principalmente al inicio y que uno tiene que sobreponerse. Ok. Nuestro hospital es un hospital pro trasplante. Es el hospital que hace la mayor cantidad de trasplantes hepáticos. Hicimos el primer trasplante hepático en el país. Hacemos la mayor cantidad con los mejores números de trasplante hepático en el país. En lo que lleva este año se han hecho nueve trasplantes hepáticos con 0% de mortalidad. Viene el próximo mes vamos a iniciar un programa de trasplante hepático con donador vivo. 25 miembros del equipo quirúrgico de hígado se fueron a formar en grupos de 5 a Corea del Sur para iniciar un programa de trasplante hepático en adultos con donador vivo relacionado, ¿verdad? Ya nos estamos preparando. Esta foto se tomó hace varios años. En ese momento tuvimos la posibilidad de hacer un trasplante cardíaco, un trasplante hepático y dos renales en el mismo hospital. La semana pasada tuvimos dos noticias, una buena, una mala relacionado a este tema. Tuvimos la posibilidad de por primera vez en nuestro hospital utilizar un donante, poder hacer los dos órganos. Anteriormente nosotros o hacíamos un corazón o hacíamos los pulmones. No teníamos la capacidad quirúrgica de dos equipos de sala, de dos anestesiólogos cardiotorácicos, de dos perfusionistas, de dos bombas de circulación extracorpórea o bomba y ECMO para poderlo hacer. La semana antepasada tuvimos la posibilidad de por primera vez, algo que para nosotros es noticia, posiblemente para un país desarrollado desde todos los días, pero en nuestro medio no. Y pudimos hacer el primer programa, el primer trasplante simultáneo, hicimos corazón y pulmones. Ahí están los dos pacientes. La señora de rojo se le trasplantó el corazón y el muchacho que está con ropa de hospital se le colocó, se le hizo un trasplante bipulmonar. Esas son fotos de pacientes trasplantados bipulmonares, no, de pulmón, ¿verdad? El primero, el que está con el perro, es nuestro primer paciente trasplantado que lastimosamente, por eso les decía que tenía una noticia mala, la semana pasada falleció. Después de ocho años y medio de haber recibido el pulmón, el paciente ya tenía un deterioro del injerto, que tenía deterioro de su lado afectado y se contagió con COVID, ¿verdad? Nos llamaron de Guapiles, él vive en un pueblo, de que lo tenían ingresado. Ya habíamos con él tomado la decisión de que no lo íbamos a retrasplantar por distintas situaciones y lastimosamente falleció, tuvo ocho años y medio de sobrevida, que fue para la primera experiencia y para un trasplante bipulmonar, es un promedio bastante adecuado. Esta es la estadística, ¿verdad? Es estadística de cirujano, es una estadística muy básica. Esa es nuestra experiencia de 15 años, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso desgastante, ha sido un proceso que si no hubiéramos incorporado más gente, gente joven, que viniera a dar la milla extra, definitivamente no se sostiene, ¿verdad? Este es un programa de muchas personas donde son jornadas extenuantes, ¿verdad? Y son pacientes con gran morbilidad, ¿verdad? Y gran mortalidad y lastimosamente, pues al inicio de esa curva de aprendizaje todavía se hace más complicado. Tuvimos la experiencia de tres bloques cardiopulmonares, 39 pacientes cardíacos, 15 pulmonares, 3 unipulmonares y 12 bipulmonares. Ahí está mal el número, no son 40 cardíacos, son 39 y son 15 pulmonares. Las edades desde los 15 años hasta 65, hasta 63 años, el límite de nuestros programas es 65 años y la mortalidad operatoria es 14% para trasplante de pulmón y una mortalidad operatoria del corazón del 13%. Esta diapositiva última es interesante, es para el análisis. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no radica en establecer objetivos demasiado altos y fracasar, sino en establecer unos objetivos demasiado bajos y lograrlos y quedarnos en nuestro estado de comodidad. No se puede, aquí no se puede, no se puede, no se puede y nos quedamos tranquilos. Ya llegamos, eso era lo que queríamos, somos felices así y todo está bien. Entonces les dejo esa frase. Quedo a sus órdenes para... Ok, vamos a detener. Gracias doctor Chamorro, vamos a continuar con la siguiente ponencia y vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Doctor Arias, cuando guste. Ya ahora sí, ya ahora sí se ve. Perfecto doctor. Ok, bueno, buenas noches a todos. De nuevo, igual unirme al comentario del doctor Chamorro en el sentido de muy complacido por la invitación de compartir otra vez con todos nuestros amigos de Panamá y igual deseando ojalá que la situación social pronto vuelva a la calma. Ok, bueno, en realidad me pidieron un poco que hablara de algunas, digamos, líneas fundamentales en lo que es el manejo postoperatorio del trasplante cardíaco y pulmonar y bueno, vamos a tratar como de dar algunas ideas generales importantes, digamos, a tomar en cuenta para la... Vamos a ver, para el manejo global de estos pacientes que es complejo y que además sí es muy importante que igualmente en programas como estos hay que ser muy claros hay que ser muy claros en el sentido de que es un trabajo multidisciplinario que tiene que existir una cohesión muy importante de grupo desde la parte, digamos, de los procesos de las personas encargadas de la donación hasta la parte preoperatoria, el grupo de salas de operaciones cirujanos, anestesia, UCI, etcétera que no es posible si no está perfectamente sintonizado y todos en la misma línea y con la misma disposición porque si no, este tipo de cosas no se logran llevar a cabo pero vamos a tratar de dar como unos lineamientos básicos en cuanto a la parte en cuidado intensivo que igual está encadenado un poco en el trabajo desde la sala de operaciones o un poco antes entonces hay algunas cosas que voy a comentar, vamos a empezar hablando un poco de algunas cosas postoperatorias del trasplante cardíaco si hay cosas, digamos, que están compartidas en general en el manejo entonces voy a ser reiterativo en algunas cosas y en cuanto al trasplante cardíaco evidentemente, como ustedes saben, bueno, sigue, continúa siendo tratamiento definitivo de la falla cardíaca terminal en los pacientes que ya están en un estadio de refractarios a la terapia médica donde dependiendo, digamos, del contexto y de algunas posibilidades terapéuticas en general los pacientes en estadio tienen una sobrevida promedio que dependiendo de las referencias giradas de un 25-75% pero, digamos, en promedio van a tener efectivamente una posibilidad de sobrevida de solo el 50% en el siguiente año en este estadio incluyendo, aún así que haya venido habiendo recientemente sobre todo en algunos países desarrollados en programas de Estados Unidos Europa y demás un incremento muy importante de la asistencia ventricular izquierda de hecho, en algunas referencias uno ve que algunos de los pacientes casi hasta un 50% llegan a trasplante pulmonar teniendo como puente un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo como el que mencionó ahorita el doctor Chamorro como HeartMate 2, HeartMate 3 o el hardware y a pesar de esto igual el tratamiento definitivo eventualmente en los pacientes evidentemente que son candidatos a trasplante cardíaco sigue siendo igual el riesgo de muerte muy alto con respecto a la sobrevida con algunos de los ejemplos que vimos nuestros la sobrevida promedio en trasplante cardíaco es bastante buena o sea, es alrededor de 14-15 años o sea, que puede ser muchísimo más en condiciones de buena selección del donante del receptor obviamente el donante el manejo, etc. que como vamos a ver después es mucho mejor que la del trasplante de pulmón por una serie de razones pero que es bastante buena algo que incide muchísimo es que en el postoperatorio evidentemente pueden haber múltiples complicaciones hemodinámicas desangrado infecciosas etc. etc. donde es fundamental la detección temprana de estas y eso solo se logra con un monitoreo y un manejo este temprano y esto incide muchísimo en la sobrevida de hecho estos pacientes así como los de trasplante pulmonar el más mínimo error de decisión terapéutica puede tener un impacto en la mortalidad a corto plazo altísima e inclusive se refleja en una mortalidad en el primer año bastante importante entonces estos pacientes no admiten el más mínimo error en las decisiones en el perioperatorio y en el postoperatorio inmediato en la UCI y evidentemente en ambos contextos el monitoreo y para la evaluación el seguimiento de los cambios y la fisiopatología cardiopulmonar son fundamentales en este contexto entonces el monitoreo hemodinámico es una pieza fundamental en ambos tipos de trasplante usualmente nosotros utilizamos el monitoreo hemodinámico digamos estándar de una cirugía de alto riesgo pero concomitantemente con esto es totalmente recomendable de primera línea la utilización del catéter de arteria pulmonar súper importante para el seguimiento de las presiones diatrio derecho la presión arterial pulmonar sistólica gastólica y media y evidentemente también las mediciones de la presión de enclavamiento seguimiento del gasto cardíaco y de la saturación venosa mixta acompañado además de el ecocardiograma que es muy importante en este contexto del entrenamiento para las personas que van a evaluar y van a dar el seguimiento del postoperatorio en la UCI y de ninguna forma son excluyentes ni muchísimo menos ambos métodos más bien son totalmente complementarios y de hecho conforme a la experiencia que se y el entrenamiento que se ha adquirido ya en muchos años y no solo en este tipo de procedimientos sino lo mismo es cierto para ECMO y tal muchos de los diagnósticos a veces de alguna complicación lo hace un método y no el otro porque definitivamente la regla en estos pacientes es la inestabilidad y siempre la novedad y todos los pacientes se comportan diferentes entonces el seguimiento con ambos métodos y las decisiones con esto son tremendamente importantes una de las complicaciones importantes que puede suceder en el trasplante cardíaco la disfunción primaria del injerto que usualmente va a suceder en las primeras 24 horas posterior al trasplante de hecho esta última paciente tuvo una disfunción primaria del injerto esta última estuvo en shock cardiogénico en el postoperatorio inmediato y esta evidentemente aumenta el riesgo de mortalidad en los primeros 30 días y el primer año posttransplante la disfunción del injerto puede ser de ventrículo izquierdo ventrículo derecho puede ser biventricular y la clasificamos por grado de severidad dependiendo del tipo de asistencia que requiera ahora lo más frecuente es que haya disfunción del ventrículo derecho por razones diversas razones anatómicas pero es lo más frecuente cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo no es tan frecuente usualmente no es tan severa usualmente debe hacer sospechar de la calidad de la escogencia del donante pero definitivamente lo más frecuente es del ventrículo derecho usualmente no solo por las razones de la anatomía del ventrículo derecho sino porque usualmente además el corazón derecho va a tener un aumento importante de la poscarga por la hipertensión ya poscapilar que existe de forma crónica en estos pacientes que además empeora el aumento de las resistencias vasculares pulmonares por cierto grado de disfunción endotelial que se da después de la circulación extracorpórea entonces es bastante frecuente que de forma temprana por el song gans ya tengamos usualmente las presiones del atrio derecho que sean superiores a la presión de enclavamiento iguales a estas que es característico hemodinámica de la disfunción del BD acompañada evidentemente de un deterioro del gasto cardíaco y disminución de la SVA2 que además se evidencia y se objetiviza por el ecocardiograma de forma complementaria importante recordar que el trasplante el corazón trasplantado es un corazón denervado ¿verdad? y usualmente es muy importante el contar con un marcapaso no solo ventricular como en la cirugía cardíaca convencional sino además con un marcapaso atrial ¿verdad? para mantener siempre una frecuencia cardíaca más o menos entre 90 y 110 y con una estimulación que mantenga la sincronía atrioventricular para optimizar el gasto cardíaco que va a ser muy dependiente de la frecuencia además porque como sabemos va a existir cierto grado también de disfunción diastólica tempranamente en el corazón recién implantado entonces esto es fundamental el buen control de la frecuencia cardíaca y la sincronía atrioventricular en este contexto en alguna dependiendo ya de la evolución inicialmente y los valores hemodinámicos pues usualmente los sinotrópicos igual de primera línea se dan casi siempre de butamina milvinona e isoprotenerol dependiendo del perfil hemodinámico del paciente y evidentemente el uso de vasopresores donde el de elección de la noradrenalina usualmente para mantener presiones arteriales medias alrededor de 65 y la presión arterial sistólica eventualmente será también una meta sobre todo si tenemos una disfunción importante del ventrículo derecho donde hay que asegurar un buen llenado coronario durante la sístole de la coronaria derecha con sistólicas más o menos al menos de 100 110 milímetros de mercurio igual la disfunción del injerto dependiendo si no hay respuesta con el manejo médico con estas medidas globales que hemos visto bueno podría requerir además de vasodilatadores pulmonares para bajar más la poscarga al ventrículo derecho si es predominante la disfunción en este sentido o prostaciclina y eventualmente podría requerir la colocación de asistencia circulatoria mecánica como ECMO o asistencia derecha dependiendo de nuevo de cuál sea el predominio de la falla y cómo sea la evolución pero puede requerir de esto que evidentemente esto se decide usualmente en las primeras horas postoperatoria o a veces inmediatamente en sala de operaciones si no hay salida de la circulación extracorpórea o tal algo importante que es muy frecuente en ambos trasplantes tanto el cardíaco como el pulmonar que lo vamos a volver a mencionar después es la lesión renal aguda con una frecuencia variable pero relativamente importante en ambos contextos usualmente va a ser multifactorial en uso de circulación extracorpórea sangrado taponamiento en el caso de la cirugía cardíaca la falla del ventículo derecho o el shock cardiogénico congestión venosa y tal y pues tiene consecuencias evidentemente en mortalidad consecuencias hemodinámicas también la oliguria aumentando las presiones de llenado y el mayor riesgo de hemapulmonar tal y también consecuencias farmacológicas porque muchos de los medicamentos que vamos a utilizar eventualmente inmunosupresores antibióticos antivirales etcétera van a tener aclaramiento por vía renal entonces es algo importante a tomar en cuenta y es algo que muy frecuentemente va a acompañar a ambos tipos de trasplantes sumándole además la condición preoperatoria de la función renal en algunos de estos pacientes con respecto a la inmunosupresión globalmente vamos a utilizar evidentemente para evitar el rechazo agudo y de forma crónica y la inmunosupresión general hay que tomar en cuenta que va a generar riesgo de complicaciones infecciosas en los diferentes momentos del postoperatorio inmediato y ya después semanas o meses después y de forma más tardía eventualmente malignidad y evidentemente hay que conocer muy bien los efectos farmacológicos de cada uno de los medicamentos que eventualmente se van a utilizar en algunos centros es dividido tanto en trasplante cardíaco como en el trasplante de pulmón el utilizar la terapia de inducción en promedio algunos hospitales utilizan otros no y muchos seleccionan dependiendo del tipo de paciente en la generalidad lo que más se utiliza es inmunoglobulina antitimocítica o antilinfocítica o inhibidores de la interleuquina 2 que por el ejemplo más frecuente es el vasiliximab nosotros en general con ambos trasplantes utilizamos terapia de inducción con vasiliximab por diferentes razones y básicamente lo que nos proporciona de ventaja tanto en el trasplante de pulmón y corazón es que nos permite un periodo de varios días inclusive semanas pero sobre todo para retrasar el inicio de los inhibidores de calcineurina que son uno de los grupos más importantes para la inmunosupresión pero que son nefrotóxicos y que en el periodo temprano donde tenemos lesión renal aguda nos permite mantener una adecuada inmunosupresión con las dosis iniciales de esteroides y hacer un puente antes de iniciar esto el esquema básico usualmente de monosupresión ya de largo plazo que utilizamos en ambos trasplantes son esteroides los inhibidores de calcineurina donde el tacrolimus es el más importante y los antimetabolitos donde están principalmente la satioprina y ya después el micofenolato que es el que utilizamos después algunas otras cosas propias en el trasplante pulmonar igual que en el trasplante cardíaco que mencionamos es la opción terapéutica igual de la enfermedad pulmonar terminal donde las causas más frecuentes que se trasplantan en general en promedio van a ser los pacientes EPOC la fibrosis pulmonar de diferentes etiología la fibrosis quística y la hipertensión arterial pulmonar que cada una en mayor o menor medida pueden tener sus particularidades para el manejo postoperatorio que pueden que deben ser tomadas en cuenta sobre todo la hipertensión arterial pulmonar tiene ciertas dificultades para el manejo postoperatorio claramente es el trasplante digamos de mayor complejidad que existe no solo en la parte perioperatoria y el procedimiento quirúrgico como tal sino en todo lo que reviste en cuanto a inmunosupresión en cuanto al comportamiento del órgano posteriormente y demás tiene una sobrevida por promedio muchísimo menor que el trasplante cardíaco y que cualquier trasplante digamos de otro órgano sólido ronda más o menos un 70% de sobrevida a los 5 años ha mejorado últimamente pero definitivamente la sobrevida es mucho menor en promedio comparada por ejemplo con el trasplante de corazón o de hígado ¿verdad? y es primordial el manejo en cuidado intensivo que tiene un impacto en la sobrevida del primer año usualmente si los pacientes logran sobrevivir el primer año que está muy relacionado en cuanto al manejo temprano en cuidado intensivo y un buen resultado ahí la sobrevida promedio puede llegar a ser ya de por lo menos 8 o 9 años con un buen resultado en este tiempo existen muy pocos centros a nivel mundial hace unos años todavía de los que se realizaban alrededor del mundo habían como 5 centros que concentraban casi la tercera parte de los trontanzas de pulmón que se hacían a nivel mundial y esto dado en parte por el nivel de complejidad y de cohesión y de expertise que hay que tener en cuanto a esto y también además la otra situación que ya hay una limitación en cuanto a la donación en general los criterios para un buen donador de pulmón son todavía más un poco más estrictos digamos comparados con los de los otros órganos y que por esta razón también en parte se han estado utilizando cada vez más son los criterios digamos clásicos para el donador ideal de pulmón o sea pacientes en principio menores de 55 años donantes de muerte encefálica ahora un poco más a esto no lo hemos instalado todavía nosotros eso está dentro de los proyectos digamos a corto mediano plazo que es el donador de parada cardíaca radiografía de tórax sin infiltrados que no haya trauma de tórax etcétera y hemos tenido ahorita mayor cantidad de donación porque hemos estado utilizando los criterios de donante extendido verdad lo que nos permite tener mayor posibilidad pero siempre el donante de pulmón es un poco más complicado hay algunos trabajos importantes en cuanto a tratar de incrementar digamos la calidad del pool de los donantes de pulmón verdad entonces por ejemplo idealmente uno debería ventilar esos pacientes con volúmenes de aire corriente similares a las estrategias en protección pulmonar en pacientes con ARDS volúmenes de aire corriente más o menos entre los 5 y 8 ml de peso ideal mantener el PIB entre 8 a 10 centímetros de agua en estos pacientes de donación cuando se va a hacer el test de apnea idealmente hacerlo con CIPAP verdad utilizar sistemas de succión cerrado para la aspiración y en estos pacientes estar haciendo maniobras de reclutamiento cada dos horas y con estas recomendaciones hay varios trabajos que han visto que ha aumentado de manera muy importante la calidad de los pulmones en estos donantes y mantener estas mismas estrategias digamos para el postoperatorio inmediato de protección pulmonar y evidentemente la extubación temprana en los pacientes de trasplante de pulmón que se dice fácil pero evidentemente hay que cumplir con ciertos criterios para la extubación temprana en estos pacientes una de las complicaciones propias igual la disfunción primaria del injerto en el trasplante pulmonar que usualmente sucede en las primeras 72 horas y que es variable en la literatura la incidencia ronda del 10 al 25% y el grado de severidad de esta que esencialmente a grosso modo existen varios factores de riesgo para eso algunos relacionados con el donante con el receptor y propios del procedimiento pero que se va a graduar según su severidad dependiendo del índice respiratorio que el paciente tenga a la llegada a la UCI además de la presencia ausencia de infiltrados pulmonares y a grosso modo es una forma de lesión por isquemia de reperfusión ¿verdad? facilitada o empeorada por algunos factores relacionados con el con el procedimiento y es importante tomar en cuenta que va ligado precisamente a la importancia del monitoreo con el eco con el swangans y la toma de decisiones en cuanto al uso de inotrópicos de fluidos y tal con el paciente trasplantado en cuanto a dos cosas muy importantes algunas muy básicas una que sabemos que estos pacientes van a tener una lesión por isquemia de reperfusión lo cual ya aumenta la permeabilidad endotelial entonces son más propensos al edema pulmonar dos los pacientes tienen ausencia de drenaje linfático entonces ese es otro factor muy importante en cuanto a la facilidad para producir edema pulmonar en ellos y además otro aspecto a tomar en cuenta eventualmente en algunos contextos es que no tenemos irrigación arterial de las arterias bronquiales la 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 irrigación arterial que tenemos es de la arteria pulmonar entonces eso también es importante tomar en cuenta en el manejo en 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 algunas este cuestiones también relacionadas con el manejo hemodinámico otra situación importante que es válida no sólo para el postoperatorio inmediato sino eventualmente en en los días posteriores o en el manejo posterior cuando los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria hay muchas cosas que se pueden parecer o sea la disfunción del primario del injerto el rechazo y las causas infecciosas todas van a evolucionar con con hipoxemia entonces hay que ser muy agresivo con el diagnóstico en esos pacientes en el sentido de las imágenes rápidamente de la tomografía y los estudios microbiológicos donde uno debe contar con un montón de herramientas para hacer los diagnósticos no sólo en el diagnóstico microbiológico clásico con la bacteriología clásica sino que se tiene que tener una capacidad de PCR para etiologías virales bacterianas y demás porque si no no hay forma de hacer un diagnóstico certero y dependiendo del contexto pues inmediatamente en ese momento también biopsia transbroquial y niveles de anticuerpos donante específico como parte del diagnóstico diferencial del rechazo y las infecciones de múltiples causas y la disfunción primaria del injerto dependiendo obviamente del momento en que se esté evaluando el paciente complicaciones de la vía aérea es otra cosa que hay que tener en cuenta que pueden suceder ya este eso va en relación con varias cosas con infección rechazo la isquemia verdad de la anastomosis y la técnica quirúrgica ya en algún momento hemos tenido ahora últimamente no han habido complicaciones de las vías aéreas por lo menos ahorita en las anastomosis bronquiales en las últimas series de pacientes que eso bueno el doctor Chamorro les puede hablar más de eso en el contexto y hay varios tipos uno puede tener necrosis de dicencia infecciones de la anastomosis estenosis a largo plazo malasia fístulas o tejido de granulación que son complicaciones que van a suceder antes casi siempre hacíamos más rutinariamente la revisión de las anastomosis bronquiales en el postoperatorio inmediato ahora últimamente ya después que no han habido prácticamente nunca ningún tipo de problema entonces se hacen un poco más tardío unos días o semanas después pero bueno eso hay que irlo evaluando con el grupo según se va adquiriendo la experiencia pero son complicaciones que hemos tenido y que hay que tener en cuenta en el postoperatorio temprano también igualmente lo que ya mencioné con respecto a la lesión renal aguda igualmente sigue siendo muy frecuente en este contexto también igual multifactorial y con impacto importante en la en la inmortalidad ya mencioné ahora por qué era importante la terapia de inducción básicamente para evitar el uso de algunos medicamentos nefrotóxicos y tal que es bastante frecuente otra cosa que quería mencionar también a tomar en cuenta sobre todo en el contexto de ECMO que hemos estado conversando con los compañeros allá de Panamá es que el ECMO igual en todo este contexto es una herramienta muy importante que va a tener un papel en el la fase de pretransplante o sea habrán algunos pacientes eventualmente que uno pueda tener en puente a trasplante pulmonar en ECMO el uso transoperatorio sustituyendo digamos a el bypass cardiopulmonar a la bomba extracorpórea durante el trasplante y eventualmente también en el postoperatorio del trasplante pulmonar algunos pacientes deben salir en ECMO de sala verdad que eso eventualmente se podría discutir en algunos pacientes es recomendable sacarlos en ECMO y existen algunas ventajas en el transoperatorio que hay ya cada vez más evidencia en cuanto a eso lo que pasa es que pues la evidencia no es enorme en el sentido de que casi todos los trabajos son de grupos de centros particulares con muchísima experiencia donde han comparado de forma retrospectiva su experiencia nueva sustituyendo al ECMO en comparación con la circulación extracorpórea y pues lo que sí se ha visto es que hay una disminución importante de los requerimientos de parina del volumen de purgado definitivamente disminuye la superficie de contacto en comparación con la circulación extracorpórea porque no hay reservorio ni hay succión de cardiotomía hay una respuesta inflamatoria y coagulopatía mucho menores mucho menor necesidad de transfusión menos días de ventilación mecánica menos días de UCI y últimamente en los últimos transplantes nosotros hemos virado hacia hacerlos prácticamente todos en ECMO con resultados en realidad bastante buenos pero esto es otro elemento importante que les quería mencionar y básicamente son como como lo que les traía y quedamos bueno dispuestos a preguntas o aclarar dudas porque evidentemente es un tema bastante extenso para cubrir en pocos minutos y les agradezco la atención ok le agradecemos a los expositores el el haber compartido con nosotros tanta información pero primero quería darle pues compartir con las compañeras del programa de trasplante a ver qué comentarios tienen o qué preguntas le pueden tener a los profesores muy buenas noches ante todo las gracias por habernos tomado en cuenta y habernos invitado con respecto al tema del trasplante pulmonar queríamos saber las biopsias transbroncleales post-transplante cuántas son por cuánto tiempo porque en el caso de trasplante cardíaco ya tuvimos la experiencia de que no estaban contemplados específicamente el número de biopsias post-transplante cardíaco para los protocolos que se confeccionaron aquí en Panamá así que hemos tenido un poquito de realmente hemos tenido algunas limitaciones con el tema de los pagos y de cuántas estaban contabilizadas porque si estaban contempladas las biopsias pero no el número no sé si allá en los protocolos ya los tendrán descritos doctor Arias sí ok bueno con respecto igual el el protocolo por ejemplo en corazón normalmente se hacen las biopsias bueno eso está más o menos estandarizado una biopsia por semana ¿verdad? durante el durante el primer mes ¿verdad? y según obviamente que supongamos si no hubiera rechazo de ahí en adelante usualmente se hacen mensuales en el trasplante pulmonar normalmente nosotros las estamos haciendo si la evolución es buena antes las estábamos haciendo casi siempre a los 15 días más o menos ahora las estamos haciendo al mes ¿verdad? básicamente entonces eso para para tomarlo en cuenta igual se va decidiendo un poco según el grupo si hacerlas un poco más seguidos y normalmente se hace cuando se hace se hace del lóbulo inferior derecho y además se deben de tomar al menos 5 muestras ¿verdad? de buena calidad donde haya tejido alveolar y tejido bronquial ¿verdad? Muy buenas noches doctores la doctora Quirós del grupo de procura del complejo hospitalario de la caja de seguro social tengo un par de preguntas bueno en el rango de los donantes que toman para corazón vi que es hasta los 55 años en el caso de pulmón perdón en el de corazón ¿es el mismo límite de edad? esa es una de las preguntas la siguiente pregunta es entendía al doctor Chamorro que tienen tres hospitales trasplantadores al detectar un donante cómo hacen o quién organiza la distribución de los órganos y los órganos quedan para el hospital que procuró el donante o se reparten de acuerdo a la lista de espera cómo es el sistema que utilizan ustedes y quién lidera ese grupo y la última pregunta es con respecto a los costos aproximados que ustedes manejan en cuanto al trasplante pulmonar incluyendo todo lo que es las biopsias y el manejo posterior del receptor gracias ok Rodrigo bueno voy a terminar de responderles ¿me escuchan? sí ok si quiere tal vez para que Rodrigo responda una parte de la pregunta para si ustedes necesitan igual por motivos de seguro y todo tener claro eventualmente los procedimientos para por lo menos que tenga un estándar y luego se puede ir acomodando según lo el grupo lo decida entonces por lo menos para que por lo menos ya tengan algo en definitiva sería normalmente uno debería hacer después del postoperatorio del trasplante de pulmón una broncoscopía por semana durante el primer mes que uno lo podría distanciar según la condición de la sanastomosis nosotros eso ya lo hemos ido variando un poco pero eso es por ya por el nivel de experiencia y los resultados y la biopsia transbroquial idealmente como les mencioné nuevamente por estándar debería hacerse la primera en la segunda semana del postoperatorio y después al mes de trasplante a los tres meses posttransplante a los seis meses a los nueve meses y al año y de nuevo tomando cinco muestras del lóbulo inferior derecho ¿verdad? eso es más o menos para que por lo menos tengan una claridad en cuanto a eso ya después de eso en la eventualidad en algún momento ya con el tiempo de trasplante lo pueden ir reevaluando y todo según pero digamos eso es como lo estándar el estándar de cuidado que debería hacerse ¿verdad? sobre todo si se está iniciando un programa y la otra pregunta bueno no sé si Rodrigo usted quiere contestar lo de lo de la en cuanto a la distribución y tal ok la distribución funciona así el ente que regula la donación o la distribución es el ministerio de salud hay cuatro centros que hacen riñón la prioridad para riñón es centro procurador ese es recibe uno de los dos riñones no los dos ese recibe uno y el que sigue es el por lista de espera y cross match ok en riñón en hígado el mel es el que el que manda y el que decide para quien va el hígado no no existe criterio de centro procurador ¿verdad? y en corazón y pulmón somos el único centro que hace así que prácticamente nosotros decidimos básicamente ya saben ustedes saben corazón lo hacemos basado en en lista de espera en tiempo en lista de espera y en el grado de de cómo se llama en el grado de severidad de su patología o sea paciente inotrópico asistido con algún tipo de asistencia ventricular va va de primero siempre y cuando tenga no tenga difusión de órganos blancos y el pulmón hay una tendencia en el mundo en la actualidad a hacer pacientes menos comprometidos en en lista de espera ¿verdad? orden de lista de espera pero hay una gran tendencia a no hacer pacientes en estado crítico pulmonar tal vez ahí hay una diferencia con el corazón esos son los criterios que estamos utilizando tal vez por lo menos en el área de corazón y pulmón que es el tema que nosotros manejamos es impresionante cómo te vas dando cuenta cómo cómo se modifican las cosas de un centro a otro nosotros tenemos un compañero que recientemente se formó en Europa estuvo seis meses en Valdebron y seis meses en la en la universidad de 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 viena donde tienen el programa uno de los programas más grandes de Europa luego de de del de Valdebron y es interesante la diferencia de cómo se manejan ambos centros en muchos conceptos en ambos lugares funcionan bien las cosas verdad pero eso realmente lo que te dice es cómo cómo ese es un tema que va variando va variando el tema del donante el donante cada vez se tiende más a utilizar donantes marginales recientemente nos sorprendió que nos enteramos la cantidad monstruosa de trasplantes pulmonares que se están haciendo en este momento con donantes de eutanasia que para nosotros vea a mí se me pararon los pelos de los brazos verdad cuando 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 me contaron eso o sea ya se están haciendo trasplantes programados de pacientes que mueren por eutanasia asistida digamos eso es para nosotros un campo completamente nuevo inusual y hasta éticamente bastante complicado verdad pero creo yo que este es un tema que va avanzando muy rápido y vamos viendo tendencias de los grandes centros como dice el doctor Arias hay grandes centros que acaparan el volumen mundial y ellos dictan pausa la pauta perdón ellos dictan la pauta y dependiendo de la formación de una persona o de la escuela que quiera seguir se hace de una u otra forma hola eh bueno soy el doctor matos intensivista del complejo hospitalario de aquí de ciudad de panamá primeramente felicitar al doctor chamorro al doctor Arias por excelentes presentaciones que en verdad nos estimulan a entrar en ese campo el cual hemos decidido de hace varios meses o años tal vez en panamá hemos hecho cuatro trasplantes cardíacos el explante se ha hecho en hospitales del estado y el trasplante se ha hecho en hospitales privados con muy buena evolución pero el tema aquí de interés principal ahorita viene siendo pues el tema de trasplante de pulmón las chicas que hablaron que me persiguieron hablando que son del grupo de trasplante del nuestro hospital pues nos prometieron que a partir de hoy ya van a iniciar todos los trámites para pronto lograr estos trasplantes de pulmón en nuestro hospital es un compromiso de ellos ustedes escucharon todas las preguntas que les hicieron yo les quiero preguntar una pregunta general que me imagino que le han hecho ya en otras ocasiones qué dirían ustedes en cuanto a cuáles son los pasos más importantes para lograr un programa exitoso de trasplante de pulmón qué debemos hacer de forma muy general qué no debemos hacer obviamente uno de los aspectos es recurso económico ustedes ya saben en Costa Rica que en Panamá hay suficiente recurso económico pero pésimamente mal distribuido así que ese es un aspecto que obviamente es fundamental en cualquier programa de trasplante pero qué recomendarían ustedes desde el punto de vista práctico para tener un trasplante de pulmón un programa exitoso y qué no deberíamos hacer qué hacer y qué no hacer les agradezco su respuesta bueno es interesante digamos uno con poca experiencia verdad uno se da cuenta que el trasplante de corazón el comportamiento prácticamente es el de una cirugía cardíaca ok yo sé que el secreto digamos está en el manejo posoperatorio pero la parte quirúrgica es una cirugía cardíaca o sea es una cirugía el último trasplante corazón que se hizo que fue hace 15 20 días duró creo que cuatro horas y media ok salieron como a la una de la tarde y el pulmón salió a las nueve de la noche para que más o menos se hagan una idea de la diferencia por cada 10 centros de trasplante de corazón hay uno de pulmón ok y eso es porque muchos intentaron y se quedaron en el camino ok nosotros creo que vivimos ese proceso verdad de complicaciones tuvimos complicaciones bronquiales frustrantes tuvimos todo tipo de situaciones realmente realmente no me cabe la menor duda que es mucho más complejo como lo dijo el doctor Arias el trasplante de pulmón está sujeto primero es una técnica quirúrgica un poco más complicada compleja son dos órganos verdad a diferencia del hígado y del corazón son dos órganos los que trasplantamos y son órganos que se llevan un poco más de tiempo de isquemia verdad con mayor riesgo de complicaciones de las anastomosis bronquiales definitivamente es complicado yo analizando el escenario la forma en que ustedes iniciaron trasplante cardíaco haciéndolo en un hospital público llevándolo a un privado realmente para mí es un poco complicado difícil de manejar yo creo que en costa rica ningún programa se hubiera podido desarrollar en el ámbito privado o sea lo que hemos logrado desarrollar lo hemos logrado desarrollar porque existe la seguridad social pero creo que nosotros en el ámbito privado tenemos hotelería pero no tenemos no manejamos la la complejidad ok pasos así para un programa de trasplante pulmón yo creo que uno de los temas más complicados para trasplante de pulmón es el manejo de ECMO ok el manejo de ECMO y ahora lo estaba hablando con el doctor Arias una cosa es un ECMO venovenoso verdad un ECMO venovenoso creo yo que ya con el paso del tiempo es como poner una máquina de demofiltración ok a el manejo de un ECMO veno arterial o sea las complicaciones relacionadas al ECMO veno arterial requieren una curva de aprendizaje bastante compleja o sea el programa de trasplante pulmonar nosotros lo hacemos o empezamos hace unos años utilizando el ECMO veno arterial en canulación central pero cuando ese paciente sale y sale con una falla ventricular derecha ese paciente nosotros muchas veces en la unidad de cuidados intensivos hemos tenido que colocar un ECMO veno arterial y ahí es donde usted se da cuenta de que si se necesita rodar en el tema de ECMO o sea el ECMO veno venoso es una cosa y el ECMO veno arterial con canulación periférica percutánea reperfusión y todo es otra historia o sea creo yo que para poder pensar uno en trasplante de pulmón hay que rodar en ECMO y hay que rodar en ECMO veno arterial ok ese es un tema importante eh lástima verdad yo yo no sé si hay algún cirujano eh eh ahí en 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 la audiencia o o o conectado eh pero pero realmente uno esperaría que los cirujanos se sumen a este movimiento verdad es muy difícil armar un programa quirúrgico si no hay cirujanos o no hay anestesiólogos eh que quieran meterse en complejidad hoy nos está pasando hoy tenemos anestesiólogos cardiotorácicos si ustedes les hablan de trasplante de corazón usted tiene diez manos levantadas pero cuando hablamos de trasplante pulmón se bajan nueve y uno ahí dice yo yo le entro ok entonces realmente y eso lo vemos nosotros o sea los que hemos tenido experiencia los dos te das cuenta que hay una gran diferencia de nuestra experiencia de trasplante cardíaco yo prácticamente estuve en todos ok me recuerdo haber tenido que meter un trasplante cardíaco a ecmo veno arterial lo hicimos en dos casos de 39 ok prácticamente es un programa que lo arrancamos sin tener ecmo en nuestro hospital y es un programa que utiliza en pocos pacientes ecmo asistencia ventricular pero cuando hablamos de pulmón estamos hablando que el penúltimo trasplante de pulmón salió en ecmo veno arterial tuvimos una complicación vascular la tuvimos que resolver después de 12 horas de cirugía o de 10 horas de cirugía y el paciente al final salió bien verdad pero creo que el tema ecmo veno arterial es un tema complicado que realmente va casado con el ecmo veno arterial con el trasplante pulmonar ok es un tema que pienso yo que se tiene que avanzar en en ecmo antes de pensar en un programa de trasplante de pulmón porque se va a necesitar mucho y si eso falla vamos a tener problemas importantes doctor voy a chequear preguntas zoom tenemos zoom un comentario lo interesante del trasplante cardíaco es que tratas un corazón sano en el post operatorio sin embargo las complicaciones de rechazo infecciones entre otras y el apego estricto al tratamiento médico radicaría el éxito esto lo menciono porque lo ha vivido en hospitales privados para los que están en línea pueden dejarnos las preguntas también a través del chat podemos dar unos minutos más doctores les cedo la palabra para algún comentario adicional que quieran dar además del agradecimiento en nombre de la junta directiva de la asociación panameña de medicina crítica y terapia intensiva por apoyarnos en la jornada docente de hoy bueno se escucha si si señor bueno igual bueno de nuevo reitero muchísimas gracias por la por la invitación igual nada más complementando un poco lo que dice el doctor Chamorro si de acuerdo en todo en toda esa parte el ECMO digamos es algo digamos muy importante y fundamental para para el camino en el en el trasplante de pulmón las otras cosas muy importantes es que de nuevo reiterar que el el trabajo de muchas partes del equipo y la formación es tremendamente importante o sea por ejemplo desde se necesita por ejemplo alguien en cuanto al análisis por ejemplo de las biopsias eventualmente durante el durante el programa un patólogo que sepa o que esté entrenado en interpretar las biopsias de pulmón de un trasplantado y tener los recursos para poder hacer un diagnóstico pronto y rápido y adecuado igualmente tener lo como dice el doctor Chamorro o sea cirujanos interesados y que además se hayan entrenado en un centro de mucha experiencia haciendo esto igualmente en la parte de por ejemplo el equipo de neumología que se va a encargar tanto antes en la selección de los pacientes y después en el postoperatorio en el seguimiento que estén entrenados y que además les guste y les interese el tema en cuanto a terapia intensiva igualmente o sea si tienen que ser personas muy entrenadas en monitoreo hemodinámico en interpretación de swan gans en saber hacer eco eso es muy importante y igualmente el 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 seguimiento de del personal de enfermería en la parte de trasplante o sea y muy importante siempre ese programa no no empezarlo solos aparte de todo esto pues siempre estar acompañados y de la mano de centros más experimentados para para obtener buenos resultados por como porque como dijo el doctor chamores un camino complicado donde tiene que haber mucha cohesión de grupo y que si a veces las cosas no salen bien al principio puede ser desmotivante y esto puede digamos incidir en el en el éxito del programa yo hay un tema importante en trasplante pulmón es es la la discusión de que si el trasplante pulmón lo tiene que hacer un cirujano torácico o lo tiene que hacer un cirujano cardiovascular eso hay una escuela americana hay una escuela europea inclusive en Europa hay lugares donde se hace combinado lo hace el torácico con el cardiovascular en otro centro de altísimo volumen lo hace todo lo hace un cirujano torácico ese yo creo que es un tema muy muy importante yo creo que una de las complicaciones más grandes que tiene la la anastomosis bronquial verdad nosotros en Costa Rica en nuestro centro hemos logrado separar los equipos hoy el equipo que hace trasplante pulmonar es un equipo de cirujanos torácicos verdad cirujanos cardiovasculares habrán iniciaron tal vez los primeros casos pero ahora se limitan a la patología a corazón verdad yo creo que ese es un tema que para el doctor que me hizo la pregunta que tienen están pensando en iniciar un programa de trasplante pulmonar ese es un tema que hay que definirlo muy bien si es un programa que debe desarrollar cirugía de tórax o es un programa que debe desarrollar cirugía cardiovascular yo creo que ahí es un tema que se tendría que debatir en los distintos grupos y en las dos asociaciones a ver cuál cuál da el primer paso verdad doctores tenemos dos preguntas en la plataforma la primera es mencionaron la implementación del proyecto de paciente en parada cuáles serían los criterios y desde qué momento iniciaría el protocolo para activar el team de paciente en parada ok entonces eso bueno si Rodrigo si quieres yo puedo responder eso si todavía vamos a ver ese proyecto lo hemos estado ya considerando y redactando ya hace digamos algún tiempo todavía no hemos podido o sea no hemos iniciado todavía el proyecto como tal en el sentido de que no tenemos todavía toda la logista la logística digamos este instaurada pero normalmente el ideal inicialmente sería que los pacientes que consideremos con paro cardiorespiratorio refractario que ya usualmente nosotros en el hospital cuando hemos colocado ECMO en paro usualmente a partir de los 10 minutos de que el paciente no sale del soporte cardíaco avanzado a partir de ahí ya lo consideramos un paro cardíaco digamos refractario entre comillas y se activa digamos el protocolo para considerar colocar al paciente en ECMO si cumple con los criterios y esto hablando obviamente cuando el paro es intra hospitalario atendido ahí entonces inicialmente a partir de ese momento lo consideraríamos eventualmente como un donante potencial en parada cardíaca el asunto es que todavía no está esto estandarizado para nuestro hospital y además el otro tema importante que hay que tomar en cuenta es en cuanto a ciertos aspectos en cuanto a la legislación de donación en el país en cuanto al consentimiento y tal entonces esto es por algunas razones por las cuales no lo hemos establecido todavía entonces no puedo entrar en detalle de más pero a grosso modo iría más o menos en la línea por lo menos inicialmente de los pacientes que consideramos como paro cardíaco intrahospitalario refractario y a partir de ahí la llegada del equipo pero hay que definir algunas cosas con respecto a la legislación y otras para poder hacer la toma de los órganos citados en esta situación Doctor Chamorro tiene algo que agregar para esa pregunta yo no tengo mucha experiencia tenemos planeado con la dirección del hospital una capacitación y una rotación de formación en España yo no sé si el doctor William Guido está conectado tal vez nos pueda instruir él llegó hace poco tiempo de Europa de Viena y de Valdebron a ver cuál es su experiencia o cuál fue su experiencia en estos dos centros con los pacientes en parada doctor Guido le voy a activar el micrófono si quiere participar hola perdón bueno no esperaba que me tocara decir nada pero bueno un saludo a todos como les va pues sí la parada cardíaca yo siempre que comento un poco de esto creo que a nivel latinoamericano lo más importante quizás es mejorar mucho la parte del donante cadáverico digamos su muerte encefálica antes de comenzar a pensar en parada cardíaca cuando los números en donante digamos de muerte encefálica mejoran uno puede ir progresando un poco a la parte de parada cardíaca porque la logística de esto ciertamente ocupa una mayor coordinación de varias cosas el donante en parada cardíaca digamos hay varios tipos ¿verdad? y por supuesto que yo creo que el que uno comenzaría es con el que es parada cardíaca controlada que es el paciente que está internado en un hospital en cuidados intensivos por supuesto de hecho a hospitales de alto volumen y todo eso en muchos no se hace parada cardíaca no controlada que es el paciente que cae en la calle digamos se inicia resucitación y llega a un hospital se canula y después de eso ya se avisa a la familia y todo y se obtiene el consentimiento para hacer el trasplante el donante en parada cardíaca digamos ideal para comenzar en un programa sin duda pues es el el paciente que está controlado que se encuentra en UCI y que pues digamos se va a retirar su 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 soporte vital de manera coordinada para que ya haya una sala de operaciones esperándolo hay varias formas de hacer esto uno es que se hace en la UCI y se lleva a sala de operaciones después de que pasan cinco minutos usualmente que es lo que se le da tiempo para ver si hay una respuesta del paciente y la otra opción es cuando se lleva al paciente digamos con su soporte vital hasta sala y en sala se quita el el soporte digamos igual se tiene que dar cinco minutos para ver si hay resucitación perdón si hay digamos función o no pero como les digo yo creo que eso pues ayuda mucho a aumentar números y todo pero es algo que se debería plantear en una parte pues más avanzada en un programa cuando ya se controle más la parte de la muerte encefárica que yo me imagino que el doctor Chamorro les comentó ya pero si les recomiendo algo es trabajar muchísimo en cultura de donación para poder tener un programa pues robusto en trasplante y ya bueno muchas gracias y disculpen vamos con la última pregunta de la noche la ventilación mecánica en estos pacientes son con parámetros mínimos independientemente de la condición que presente el paciente ok la bueno si estamos hablando digamos propiamente de la ventilación mecánica en en el periodo de del postoperatorio inmediato del trasplante de pulmón la mayoría digamos de la de la de la evidencia muchísima viene transpolada digamos de lo que hay del manejo del ARDS o el edema pulmonar inflamatorio digamos y básicamente las recomendaciones generales igualmente para todos los pacientes evidentemente habrá que evaluar algunas cosas en el en el monitoreo del ventilador pero a grosso modo siempre va a ser la ventilación con volúmenes de aire corriente que van a rondar como mencioné entre 5 a 8 ml por kilogramo de de peso ideal con frecuencias respiratorias usualmente alrededor de 20 18 22 20 para tratar de mantener un CO2 idealmente no más allá de 45 con un PIP usualmente que rondará alrededor de 6 a 10 centímetros de agua dependiendo de la distensibilidad del paciente con presiones arteriales de oxígeno que uno buscará alrededor de 70 90 ¿verdad? con requerimientos de 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 idealmente menores de 60 y básicamente lo cual evidentemente irá en relación a el comportamiento de el pulmón pero digamos las estrategias globales estándar de protección alveolar son las que se aplican para el postoperatorio inmediato ya eventualmente según como esté la 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 los parámetros hemodinámicos pues ahí podrá ser que requiera además óxido nítrico inhalado o algunas otras cosas para este el manejo pero digamos inicialmente los parámetros estándar mínimos de protección alveolar en general son los que se recomiendan para el postoperatorio inmediato pero bueno algunos números podrán variar un poco según según el comportamiento del injerto en en las primeras horas postoperatorias verdad ok este buenas nuevamente agradecemos al doctor Chamorro al doctor Arias por esta excelente conferencia y las respuestas o comentarios a las preguntas así que por favor un aplauso para ellos que les llegue hasta San José muchas gracias doctor Chamorro doctor Arias y bueno